¡Y este es azul! ¡Este es rojo, Taps! ¡Oh, y este es verde! Me pregunto, ¿por qué los fuegos artificiales son de diferentes colores? Buena idea, Tabs. Vayamos a investigarlo. Necesitaré aspas de helicóptero y brazo gancho. Aspas de helicóptero, brazo gancho, confirmados. ¡Activar estación Flippy! ¡Hora de encogerse! ¡El Flippy Móvil está listo para la aventura! ¡Ay! No, 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 no. Nunca te acerques a los fuegos artificiales. Ten cuidado, dales un poco de espacio. ¡Muy bien! ¡Hola! Yo soy Flippy y ella es Tabs. Nos preguntábamos, ¿cómo obtienen sus colores los fuegos artificiales? ¡Hola! Soy Penny. Te contaré todo sobre ellos. Primero, tienes que saber que los fuegos artificiales son pequeños cohetes llenos con polvo negro que se queman rápido y envían los fuegos artificiales hasta 305 metros en el aire. ¡Guau! ¡Es muy alto! ¡Buena idea, Tabs! ¡Veamos los fuegos artificiales en el cielo! ¿Quieres ir con nosotros en el Flippy Móvil, Penny? ¡Claro! ¡Oh! ¡Grandioso! ¡Incluso en el aire debes recordar tener cuidado y darles espacio! ¡Muy coloridos! En la parte superior de los fuegos artificiales hay sales de metal llamadas estrellas. Al igual que los alimentos, tienen diferentes sabores. Cuando los comes, diferentes sales de metal queman diferentes colores cuando los enciendes. ¡Cuidado! ¡Ahí viene otro, Tabs! ¡Azabas! ¡Ya vayas! ¡Gracias! ¡Namí viene otro, Tabs! ¡avao ya! ¡Te encuentras bien! ¡Te dije que tuvieras cuidado y les dieras espacio! ¡Ah! Deberíamos ir a la tierra o nos perderemos el gran final! ¡Tienes razón! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Aquí viene! ¡El gran final! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Qué show tan asombroso! Y ahora ya tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué los fuegos artificiales son de colores? Lo son debido a las diferentes sales metálicas que queman. ¡Sube la respuesta, Tad! ¡Adiós, Penny! ¡Adiós, Glippy! ¡Siempre mantente colorido! ¡Guau! ¡Mira todos esos adorables pingüinos! ¡Mira cómo se deslizan sobre sus panzas y cómo caminan! ¡Guau! ¡Esos pingüinos están volando! ¡Espera un segundo! ¿Esos no son pingüinos? ¡Tienes razón, Divo! No veo a ningún pingüino volando. ¡Me pregunto! ¿Los pingüinos pueden volar? ¡Necesitaré patas de pato y aletas! ¡Patas de pato, aletas confirmadas! ¡Activar estación Blippy! ¡Hora tengo jeces! ¡El Blippy Móvil está listo para la aventura! ¡Ahora en grupo! ¡Hola! Yo soy Blippi y él es Divo. Nos preguntábamos, ¿los pingüinos pueden volar? Hola, Blippi. Soy Pedro. En verdad quiero volar. Solo necesito encontrar el escurridizo iceberg de rayas brillantes. ¿El iceberg de rayas brillantes? Sí, es el iceberg más grande de aquí. Creo que cuando lo encuentre, por fin voy a poder volar. ¡Vengan! ¡Hay que buscarlo! Yo prefiero deslizarme en lugar de caminar. Es mucho más rápido. ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Desviación de tobogán de hielo! ¡Ahora sí me mantendré en el aire! ¡Mira esto! ¿Pedro? Casi lo logro. Solo necesitamos encontrar el iceberg de rayas brillantes. Cuando lo hagamos, en verdad podré volar. ¡A buscarlo! ¡Sí! No es este. Aquí no hay rayas brillantes. ¿Dónde podría estar? ¡Guau! ¡El iceberg de rayas brillantes! ¡Sí! ¡Guau! ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Vamos, tivo! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¿Están listos para mantenerse en el aire? ¡Nacimos listos! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Woo! ¡Guau! ¡Hola, amigos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! 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 ¿Eron eso? Supongo que no es lo mismo que volar, pero sí nos mantuvimos en el aire. ¡Pedro! ¡Estás nadando! ¿En serio? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡En verdad puedo nadar bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 Además tienen aletas en lugar de alas, las cuales les ayudan a nadar a través del agua. ¡Sube la respuesta, Tivo! ¡Iré a nadar a través de las olas! ¡Adiós, Blippi! ¡Adiós, Pedro! ¡Tranquilo! ¡Con cuidado! ¡Guau! ¡Tengo hambre! ¡Ah! ¡Este cereal está remojado! ¡Me pregunto! ¿Por qué el cereal se remoja? ¡Qué buena idea, Tivo! ¡Nos encogeremos y lo descubriremos! ¡Necesitaré alas, patas de pato y el brazo gancho! Alas, patas de pato, brazo gancho, confirmados. ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Tienes razón, Tivo! ¡Sí que es duro! ¡Atención! ¡Oh! ¿Tú quién eres? Soy Guevara la cuchara. Sargento Guevara la cuchara para ti. ¡Hola! Yo soy Blippi y él es Tivo. Estamos aquí para aprender por qué el cereal se remoja. Pues viniste con el mejor de los mejores. Estos pedazos crujientes de cereal son duros como uñas. El único problema será cuando entren en la leche en 30 segundos. ¿Qué pasaría? El cereal se humedece, Blippi. Al inicio puede que parezca 100% sólido, pero si lo miras de cerca, en realidad es coroso. Eso significa que está lleno de pequeños hoyos. Buena idea, Tivo. Reuniré un poco de información y tú quédate aquí a vigilar. ¡Hora de encogerse de nuevo! ¡Es como una cueva hecha de cereal! Todos esos hoyos por los que estás volando son espacios abiertos para ser llenados con la leche y que el cereal se remoje. Luego se expande y se rompe. ¡Ahí viene la leche! ¡El cereal se está deshaciendo! ¡Hora de salir de aquí! ¡Hora de agrandarse! ¡Hora de agrandarse! No hay tiempo de flotar. Tenemos una misión de rescate de cereales que completar. Ahora que la leche se ha infiltrado en el cereal, tenemos que comerlo rápido, antes de que el cereal se remoje. ¡Eso haremos! ¡Ay, no! ¡Yo lo hago! Verás, en los pocos minutos que el cereal ha estado en la leche, ha absorbido el líquido a través de los hoyos. Así como una esponja absorbe el agua. Con tu ayuda logramos salvar todo el cereal. ¡Bien hecho, tropa! Gracias, Sargento Cuchara. Y tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué el cereal se remoja? El cereal se remoja cuando la leche llena los pequeños hoyos del cereal y causa que se expanda y se deshaga. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Nos vemos, Plippi! ¡Hasta luego, Sargento Cuchara! ¡Gracias por la ayuda, Chara! ¡Es correcto, Divo! Las hojas de los árboles se han caído casi por completo. Significa que se acerca el invierno. ¡Guau! ¡Ese es un oso muy grande! ¡Parece que está listo para hibernar! ¡Eso es cuando los osos se calman en invierno y descansan! ¡Como un montón de siestas largas! Me pregunto, ¿cómo se preparan los osos para la hibernación? ¡Necesitaré un brazo excavador! Brazo excavador confirmado. ¡Activar Estación Plippi! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Buenos pasos de hula hula, amigo! ¡Yo soy Olga, la osa! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi y él es Divo! ¡Nos preguntábamos cómo se preparan los osos para hibernar! ¡Ya llegamos a esa época! ¡Ya casi es invierno! ¡Ay, no! ¡Me he divertido mucho este verano! ¡Se me olvidó por completo prepararme! ¡Tendré que moverme rápido! ¡Oye, ¿podrías ayudarme? ¡Por supuesto! ¡Gracias, Blippi! ¡Tengo toda una lista! ¡Tendré que comer mucha comida sana y rápido! ¡Para aumentar mi grasa y estar caliente! ¡El pescado es uno de mis alimentos preferidos! ¡Wow! ¡Vualá! ¡Oh, es cierto! ¡A comer! ¡Gracias, Blippi! También necesitaré un montón de vallas ¡Olga! ¿No necesitas comer las vallas? ¡Oopsi-doopsi! ¡Gracias, Divo! ¡De acuerdo! ¡Estamos progresando! Pero ahora toca la parte difícil ¡Hay que cavar el suelo para encontrar raíces que comer! ¡Sé que nos ayudará a acelerar el proceso! ¡Buen trabajo, Blippi! ¡Bueno, discúlpame! ¡Mmm, delicioso! ¡Ah! ¡Sólo necesito una cosa más para mantenerme caliente! ¿Qué es? ¡Necesito una capa extra para mantener caliente mi cueva! ¡Agujas de pino! ¡La versión de oso de una manta grande y cómoda! ¡Oh, gracias! ¡Se ve muy acogedor! ¡Oh, estoy lista para hibernar! Y no podría haber hecho todo en un día sin su ayuda Creo que lo hicimos justo a tiempo ¡Gracias por contestar mi pregunta, Olga! Los osos se preparan para la hibernación comiendo mucha comida saludable y calentando sus cuevas para poder mantenerse cómodos en los meses de invierno ¡Ja, ja! ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Ja, ja! ¡Duerme muy bien, Olga! ¡Ah! ¡Adiós, Flip! ¡Ah! ¡Cuida de mi aro de hula hasta el verano, Divo! ¿Listo, Divo? ¡Tres, dos, uno! ¡Sí! ¡No es lo que había imaginado! ¡Ojalá pudiera hacer algunos cambios! ¡Oh, sí! ¡Puedo usar un borrador! ¡Me pregunto! ¿Cómo es que funciona un borrador? ¡Qué buena idea, Divo! ¡Nos encogeremos y nos acercaremos! ¡Necesitaré un brazo cancho y aspas de helicóptero! ¡Brazo cancho! ¡Aspas de helicóptero confirmados! ¡Activar estación Plippi! ¡Hora de encogerse! ¡Hora de encogerse! ¡El Plippi móvil está listo para la aventura! ¡Incluso de cerca necesita algunos cambios! ¡Tal vez yo puedo ayudarte! ¡Yo soy el asombroso Bernie! ¡Hola! ¡Yo soy Plippi! ¡Y él es Divo! ¡Vinimos a aprender cómo funcionan los borradores! ¡Bueno! ¡Viniste con el borrador correcto! ¡Porque puedo hacer desaparecer! ¡Oh! ¡Lo que sea! ¡Incluso las marcas de lápiz! ¡Eso es asombroso! ¡Ven a ver! ¡Es el mejor show del lugar! ¡La punta del lápiz está hecha de grafito! ¡Y cuando lo frotas sobre el papel, deja una marca! ¡Genial! ¡Veámoslo más de cerca a través de una lupa! ¡El grafito se queda en el papel porque en realidad se pega al papel! ¡Guau! ¡Ay, no! ¡Lo tengo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Lamento eso! ¡Guau! Oye, Bernie, ¿puedes borrar esta marca de grafito? ¡Ah, qué grandiosa idea! ¡Haré que la marca desaparezca! ¡Al borrarla! Cuando un borrador como yo se brota contra el papel, crea fricción y calor. ¡Asombroso! El calor hace al borrador más pegajoso que el papel. Así que el grafito se afloja del papel y se pega al borrador. La fricción también causa que el borrador se desintegre y que se rompa. ¿Ves los pedazos que caen? ¡Tienes algunos sobre ti! ¡Ah, si rozas el borrador en el papel lo suficiente, entonces sí que el grafito se caerá! ¡Tarán! ¡Mi acto de desaparición! ¡Ah! ¡Eso es estupendo! ¿Fue magia? ¡No, es ciencia! ¡Genial! Y tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo funciona un borrador? Funcionan al usar fricción para hacerse más pegajosos que el papel. Así el grafito que está en el papel se pega al borrador. ¡Sube la respuesta, divo! ¡Gracias por el show de magia, Bernie! ¡Es hora de que nosotros desaparezcamos! ¡Nos vemos, Flippy! ¡Fue mágico conocerte! ¡Yo también! ¡Me encanta mirar casas de terror decoradas por Halloween! ¡Guau! ¡Mira esas calabazas! ¡Vayamos a verlas de ser! ¡Hola, Flippy! ¡Ay! ¡Oh! ¡Hola, señor calabaza! ¿Me asustó? ¡No hay de qué, Flippy! ¡Me encanta que me asusten! ¡Es divertido! ¿Lo es? Me pregunto. ¿De verdad es divertido que te asusten? ¡Sólo hay una forma de descubrirlo! ¡Hagamos un concurso de sustos! ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Un punto para el equipo calabaza! ¿Equipo? ¡No veo a nadie más! ¡Hola de nuevo, huesos! ¡Dos puntos para el equipo calabaza! ¡Vamos, huesos! ¡Hay que planear el siguiente susto! ¡Tenemos que idear un buen susto, Divo! ¿Qué podemos hacer? ¡Tengo una idea! ¡Usaré esta máscara y me pararé en tus hombros mientras tú aúllas! ¡Vámonos! ¡Esto será bueno! ¡Punto para el equipo Blippi! ¡Nos atrapaste, Blippi! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Divo! ¡Genial! ¡Un pasillo secreto! ¡Muy bien! ¡Esto en serio los asustará! ¡Dos puntos para el equipo Blippi! ¡El siguiente equipo que gane un punto es el robador! ¡Sí! ¡Espera, Divo! ¡Tengo una idea! ¡Escontámonos en ese caldero! ¡Luego saltamos y asustamos al señor calabaza y a huesos! ¡Oye, huesos! ¡Escondámonos en ese caldero! ¡Saltaremos y asustaremos a Blippi y a Divo! ¡Supongo que es un empate! ¡Muy bien! ¡Halloween es lo mejor! ¡Pero aún no tengo la respuesta a mi pregunta! ¿En verdad es divertido asustarse? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Gracias por un grandioso concurso de sustos, señor calabaza! ¡Me divertí mucho! ¡No hay de qué, Blippi! ¡Yo también me divertí mucho! ¡No hay de qué, Blippi! ¡No hay de qué, Blippi! ¡Wow! ¡Mira eso, Dubs! ¡Es un adorable gato! ¡Mira esos picotes súper largos! ¡Me pregunto por qué los gatos tienen bigotes! ¡Buena idea, Tabs! Sigamos a ese gatito y averiguémoslo Necesitaré alas Alas confirmadas ¡Activar estación Flippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Flippi Móvil está listo para la aventura! ¿Ya viste algún gatito, Tabs? ¡Guau! ¿Qué fue eso? ¡Hola! Yo soy Flippi ¿Cómo te llamas? Kiply es el nombre y los premios son mi apellido Oye, ¿tú no me estás escondiendo unos, o sí? ¿Escondiendo qué? ¡Premios! Puedo olerlos como panqueques en la mañana ¡Están cerca! ¡Rápido, síganme! ¡Espérenme! ¡Yepa! ¡Pum! ¡Perfecto! ¿Cómo aterrizo tan perfectamente? Mis bigotes tienen sensores especiales que me ayudan a mantenerme orientada Así que siempre aterrizo en mis patas justo así ¿Crees que quepas? Mis bigotes me ayudan a determinar si quepo por el pasadizo sin atorarme ¿Lo ves? Te lo dije ¡Vamos, Blippi! ¡Está mucho oscuro! ¿Cómo es que puedes ver? Cuando no puedo ver lo que hay alrededor de mí, mis bigotes me ayudan a saber cuando hay algo ¡Ratas! ¡No hay premios aquí! ¡Pero debemos estar cerca! ¡Vamos, chicos! ¿Qué más pueden hacer tus bigotes? Incluso la brisa más ligera puede darme información sobre el ambiente y la dirección de la cual proviene un olor Y mis bigotes me están diciendo que los premios están... ¡Ahí! ¡Bingo! ¡Ya viste esto! ¡Y estoy más feliz que un cerdo al lodo! ¡Qué grandiosa aventura, Kifli! ¡Encontramos los premios! Y tengo la respuesta a mi pregunta ¿Por qué los gatos tienen bigotes? Los bigotes de los gatos los ayudan a navegar en su ambiente Y los ayudan a mantenerse orientados Por eso siempre aterrizan de patas ¡Sube la respuesta, Tabs! ¡Adiós, Kifli! ¡Gracias, Blippi! ¡Fue grandioso tener un compañero en esta aventura! ¡Nos vemos! ¡Mmm! ¡Yum! ¡Estos sándwiches de pavo sabrán deliciosos! ¡Ay! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Oye! ¡Mira cómo esa mosca camina en el techo! Me pregunto ¿Cómo es que una mosca camina en el techo? Necesitaré alas y patas de araña Alas, patas de araña Confirmadas ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Oye, Divo! ¡Creo que conozco a esa mosca! ¡Es Horace! ¡Hola, Blippi! ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo llegaste al techo? ¡Ah! ¡Es fácil! ¡Mira esto! ¡Salta! ¡Salta! ¡Tarán! ¡Wow! ¡Sí, señor! ¡El techo es mi pista de baile personal! ¡Ah! ¡Inténtalo! ¡Aquí voy! ¡Wow! ¿Por qué el Blippi móvil no se puede parar en el techo? ¿Cuál es el truco? ¡Este es el truco! ¡Tienes que pegarte! ¿Pegarme? ¿Verás? Mis pies crean un pegamento súper pegajoso que me ayuda a pegarme al techo ¡Ten! ¡Inténtalo! ¡Claro que lo intentaré! ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ahora también me pego al techo! ¡Mira todo ese desastre! ¡Oh! ¡El pegamento nos mantiene pegados en un lugar! ¡Eso es porque no estás haciendo el twist de pierna de la mosca! ¿El twist de pierna de la mosca? ¡Así es! ¡El pegamento de mosca es tan fuerte que tenemos que esforzarnos para caminar en el techo! ¡Ah, sí! ¡Vaya tu yuta! ¿De esta forma? ¡Lo lograste! ¡Ahora hay que bailar! ¡El twist de la mosca! ¡El twist de la mosca! ¡Despega tus pies cuando bailas así! ¡Lo hicimos! ¡Y ya tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Cómo es que las moscas caminan en el techo? ¡Las patas de las moscas tienen un pegamento especial que las mantiene pegadas al techo! ¡Sube la respuesta, Tivo! ¡Bueno! ¡Es hora de que me vaya a comer la cena! ¡Nos vemos luego, Blippi! ¡Hasta luego! ¡Wow! ¡Dunas de arena rebotantes! ¡Y cada vez rebotan más! ¡Wow! ¡Qué castillo de arena tan asombroso! ¡Viene una ola! ¡Ay, no! Parece que ese castillo no era contrincante para esa ola. Me pregunto... ¿Podré construir un castillo de arena que no sea arrastrado por la marea? ¡Sí! ¡Tienes razón, Taps! ¡Sólo hay una forma de averiguarlo! ¡Necesito construir mi propio castillo de arena! ¡Voy a necesitar el brazo excavadora y las piernas de araña! ¡Brazo excavadora, piernas de araña, confirmado! ¡Activar estación Flippi! ¡El Flippi móvil está listo para la acción! ¡Vayamos a construir un castillo de arena que no sea arrastrado por la marea! ¡Ahora necesitamos hacernos del mismo tamaño que el castillo de arena! ¡Hora de encogerse! ¡Siente esa brisa fresca del océano, Taps! ¡Guau! ¡Hola! ¡Soy Cangri! ¡El Cangrejo! ¡Es un placer conocerlos! ¡Cielos! ¡No conozco mi propia fuerza! ¡Hola, Cangri! ¡Yo soy Flippi! ¡Y este es mi Flippi móvil! ¡Me encanta! Entonces, ¿están en un divertido paseo? En realidad, Cangri, estoy aquí porque quiero saber si puedo construir un castillo de arena que no sea arrastrado por la marea. ¡Viniste al Cangrejo correcto! ¡Soy un planeador! ¡Soy un excavador! ¡Y un constructor! ¡Puedo ayudarte, Flippi! ¡Genial! Bien, lo primero que debemos hacer es construir un foso. Esa es una palabra elegante para decir hoyo. Verás, el agua va en el hoyo y no arrastra lo que hay detrás de él. Entonces, ¡cabemos! ¡Así, sí, sí, cabemos! ¡Cabar, cabar, 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 cabar. ¡Vaya! ¡Qué buen hoyo! Construyamos un castillo de arena. Tienes razón, Taps. Necesitaremos una pala. ¡Terminado! ¡Éxito! ¡Ya lo construiste, Cangri! ¡Y nuestro foso es perfecto! El foso es el hoyo que cavamos alrededor del castillo. ¡Gran foso! ¡Y el mejor castillo de arena de todos! ¡Viene una ola! ¡El foso funcionó, Kangri! ¡Eso significa que tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Puedo construir un castillo de arena que no sea arrastrado por la marea? ¡Sí puedo! ¡Solo debo hacer un hoyo alrededor para que atrape el agua! ¡Tome la respuesta, Taps! ¡Gracias, Kangri! ¡Nos vemos luego, Blippi! ¡Sigue cavando! ¡Gracias! ¡Algo me está haciendo estornudar! Me pregunto, ¿por qué las personas estornudan? ¡Sí! ¡Es hora de encontrar la nariz más cercana y ver qué pasa dentro! ¡Necesitaré cohetes propulsores, un brazo gancho y patas de araña! ¡Cohetes propulsores, brazo gancho y patas de araña confirmados! ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Woohoo! ¡Entrando a la nariz! ¡Es como una cueva! ¡Hola! 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 ¡Yo soy Blippi! ¿Tú quién eres? ¡Mi nombre es Petunia! ¡Y soy un fragmento de polen! ¡Puede que sea pequeña, pero puedo hacer que grandes cosas sucedan! ¿Por ejemplo, un estornudo? ¡Es correcto! ¡Cuando estoy cerca de las personas, las molesto! ¡Y sobre todo, me gusta molestar narices! ¡Ven, baila conmigo! ¡No te preocupes! ¡Es una nariz! ¡No te morderá! ¡Además, es divertido! ¿Y esto hace que alguien estornude? ¡Es solo el comienzo! ¡Se acerca una inhalación! ¡Cuidado! ¡Eso no estuvo tan mal! ¡No, no, no, no! ¡Parece que estamos en una jungla! ¡Todos estos son bellos! ¡Están aquí para guardar al polen como yo! ¡Y también ayudan a que cosas como partículas de polvo no entren a tu nariz! ¡Pues no funcionará! ¡Es divertido ser irritante! ¿Esto provocará un estornudo? ¡Eso espero! ¡Oh! ¡Ahora un pañuelo viene por nosotros! ¡Corre! ¡De acuerdo! ¡Ahora sí molestaremos a esta nariz! ¡Más cosquillas! ¿Habrá un estornudo? ¡Así es! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Mocas! ¡Lo logramos! ¡Sí! Y tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué las personas estornudan? Las personas estornudan cuando cosas pequeñas como el polen entran en la nariz y la irritan. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Muy bien! ¡Nos vemos, Pli-Pli! ¡Hasta luego, Petunia! ¡Vaya! ¡Esta es una montaña muy alta! ¡Estoy seguro de que hay montañas más altas, Tabs! Me pregunto, ¿cuál es la montaña más grande del mundo? ¡Gran idea, Tabs! ¡Iremos al Himalaya y lo averiguaremos! ¡Necesitaré alas y un brazo gancho! Alas, brazo gancho, confirmado. ¡Activar estación Bli-Pi! ¡El Bli-Pi Móvil está listo para la aventura! ¡Vayamos a encontrar la montaña más alta del mundo! ¡Yu-hu! ¡Hola! ¡Vamos a ver cómo es la cima de la montaña más alta! ¡Por supuesto! ¡Pero prepárate! ¡Esta montaña es súper alta! ¡Hielo! ¡Estamos muy arriba! ¡Y hace mucho más frío aquí! ¡Gracias, Tabs! ¡Me encanta el chocolate caliente! ¡Abalancha! ¡Detengo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oye! ¡Es la cima de la montaña! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Oh, vaya! ¡Hay mucho viento aquí arriba! ¡Yo te tengo, Bli-Pi! ¿Y cuál es el nombre de esta montaña? ¡Es Jamalaibo! ¡Ah! ¡Ustedes la llaman Monte Everest! ¡Tienes razón, Tabs! ¡Tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? ¡Es el Monte Everest! ¡Mide 8,849 metros! ¡Súbe la respuesta, Tabs! ¡Y la nieve aquí arriba es deli-------- ciosa! ¡Eductos de nieve! ¡Disfruta tu bocadillo de nieve! ¡Adiós, Betty Lalletti! ¡Adiós, Bli-Pi! ¡Adiós, Bli-Pi! ¡Mmm! ¿Hay algo más delicioso que un pedazo de fruta? ¡Tienes razón, Divo! ¡Los vegetales también son deliciosos! ¡Me pregunto! ¿Cuál es la diferencia entre frutas y vegetales? ¡Muy buena propuesta! ¡Iremos a ese jardín a averiguarlo! ¡Necesitaré alas y un brazo gancho! ¡Alas y brazo gancho confirmado! ¡Muy bien, vegetalitos! ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Eso es! ¡Estamos en un jardín comunitario! ¡Muchos tipos de frutas y vegetales crecen aquí! ¡Mira! ¡Hay uno justo ahí! ¡Acérquense! ¡Ustedes son los siguientes concursantes en el programa de juegos frescos certificados de Slim el Pepino! ¡Oh, fruta o vegetal! ¿Cuáles son sus nombres? ¡Hola! Yo soy Blippi y él es Divo! ¡Muy bien, Blippi y Divo! Una revisión rápida antes de empezar. Todas las frutas tienen un hoyo o semillas en ellos y crecen en una planta con flores. Las frutas tienen hoyos y semillas y siempre tienen flores. ¿Entendido? ¡Pero los vegetales son diferentes! ¡Son una raíz y hojas! ¡También lo entendí! ¡Excelente! ¡Juntemos! Dime, Blippi, ¿esta zanahoria es una fruta o...? ¡La zanahoria es un vegetal porque es una raíz y tiene hojas! ¡Es correcto! ¿Será que Blippi ganará dos veces? Dime, ¿este tomate es una fruta o un vegetal? Esto está difícil. Ok, el tomate crece en una planta, pero tiene semillas. Así que, ¿también es un vegetal? ¡Ay, lo siento! ¡El tomate es una fruta! Última pregunta, Blippi. ¿Puedes decirme si esta fresa es una fruta o un vegetal? La fresa es... una fruta. ¡Sí! ¡La fresa es una fruta! ¡Tienes dos respuestas correctas! ¡Eso significa que este trofeo es todo tuyo! ¡Oh, wow! ¡Gracias, señor Slim! Además, tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre frutas y vegetales? Los vegetales son raíces y hojas. Las frutas tienen flores y un hoyo o semillas. ¿Tú ven la respuesta, tipo? ¡Adiós, señor Slim! ¡Felicidades, Blippi! ¡Ese es nuestro juego! ¡Soy Slim el Pepino y, por cierto, soy una fruta! ¡Sintonícenos la próxima con la señora Mango! ¡Ruta o Vegetal! ¡Me encanta estar en la playa! ¡Vaya! ¡Un pez volador! Me pregunto, ¿qué hay debajo del océano? ¡Buena idea, Tabs! Podemos entrar al océano y averiguarlo. Necesitaré pies de pato y un propulsor. Pies de pato, propulsor, confirmado. ¡Activar estación Blippi! ¡Cantivar estación Blippi! ¡Adiós! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Guau! ¡Es otro mundo aquí abajo! ¡Ajo! ¿Esto es una especie de bosque bajo el agua? ¡Exacto! ¡Es un bosque! ¡Bienvenido a mi vecindario! Mi nombre es Marcos, Marcos la Medusa. ¡Hola! Yo soy Blippi y ella es Tabs. Estamos aquí para ver qué hay en el océano. ¡Ay, sí! ¡Hay muchas cosas! El océano está lleno de sorpresas. Te mostraré. Voy a ver a mis amigos, pero te daré un tour por el camino. ¡De acuerdo! ¡Gracias, Marcos! Primera parada, nuestro bosque de alga. ¡Esta alga puede crecer hasta 46 metros! ¡Guau! ¡Es muy alta! ¡Ah, sí! ¡Pero a veces la corriente del agua por aquí se lleva el alga! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay, no! ¡Esto nunca sucede! ¡Grandiosa idea, Tabs! ¡Usemos los turbopropulsores! ¡Ay, qué bueno! ¡Me alegra que estén bien! ¡Sigamos avanzando! ¡Guau! ¡Ese pez es azul y tiene una larga nariz! ¡Ella es un marlín azul! ¡Usa su nariz para buscar y atrapar comida! ¡También es muy veloz! ¡Guau! 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 ¡Ay, no! ¡Esto nunca sucede! ¡Sí, Tabs! ¡Está oscuro aquí! ¡Donde sea que estemos! ¡Marcos! ¡Marcos! ¡Blippi! ¿Estás ahí dentro? ¡Ay, no! ¡Espera! ¡Guau! ¡Asusté a la ballena gris y te sacó por su espiráculo! ¡Eso nunca sucede! ¡Gracias por sacarnos de ahí, Marcos! ¡Oh! ¡Estás todo encendido! ¡Te dije que el océano está lleno de sorpresas! ¿No es así? ¡Oye, mira! ¡Son tus amigos! ¡Hola, amigos! ¡Me encontraron! Y yo encontré la respuesta a mi pregunta. ¿Qué hay debajo del océano? Hay un bosque de alga, marlins azules, ballenas enormes y una medusa que se enciende. ¡Sube la respuesta, Tabs! ¡Y solo es el capítulo uno! En el capítulo dos hay un pulpo, un tiburón, una tortuga marina, un atún... ¡Adiós, Marcos! ¡Y hay una nutria, un caballito de mar, una langosta, una mantarraya! ¡Oigan! ¡Es un camión de basura! ¡Puedo verlo y también olerlo! ¡Guau, Tabs! ¡Incluso tú crees que es oloroso! ¡Y eres un robot! ¡Espera! ¿De dónde proviene ese sonido? ¡Moscas! ¡Oye! ¡Estas moscas acaban de volar al camión de la basura! ¡Mmm! ¡Me pregunto por qué las moscas aman la basura! ¡Buena idea, Tabs! ¡Podemos ir al camión de la basura para encontrar la respuesta! ¡Necesitaré alas! ¡Alas confirmadas! ¡Activar estación Blippi! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Vayamos a averiguar por qué las moscas aman la basura! ¡Hora de encogernos! ¡Con Dela Respiración Tabs, vamos a entrar! ¡Estoy dentro del camión de la basura! ¡Bienvenidos! ¡Soy Horace la mosca! Parece que esta es tu primera vez aquí. ¡Hola, Horace! ¡Yo soy Blippi! ¡Esta es mi primera visita al camión de la basura! ¡Es algo oloroso, ¿no? ¡No lo es para mí! ¡Me encantan los olores! ¡Sígueme! ¡Te mostraré el camión! ¡Este es como mi parque de juegos! ¡Ups! ¡Lamento eso! Oye, Horace, ¿por qué las moscas aman la basura? ¡Porque es deliciosa! ¡Y la basura me hace volar! ¡Tenemos frijoles apestosos! ¡Queso mohoso! ¡Cajas de pizza grasosa! ¡Incluso una papilla misteriosa! ¡Perdón! ¡Deben haber sido los frijoles! ¡Puedo llevarte al jardín más cercano o restaurante de moscas! ¡Horace! ¿Dónde estás? ¡Todo está saliendo de basuradilla! ¡Eso es pastel! ¡Ay, no! ¡Eso no es pastel! ¡Aún así está bueno! ¡Debo correr a comerme toda la basura! ¡Ahora Horace tiene más energía! ¡Ajá! ¡Creo que tengo la respuesta al por qué a las moscas les gusta la basura! ¡Es porque les encanta el olor! ¡Y aquí encuentran comida! ¡Eso es tan bobo! ¡Ja, ja! ¡Sube la respuesta, Taps! ¡Así es, señor Blippi! ¡Para mí el camión de la basura es un re-re-re-restaurante de todo lo que puedas comer 24-7! ¡Eso, Horace! ¡Gracias! ¡Adiós, Blippi! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Mira esos elefantes! Me pregunto, ¿para qué usan sus trompas los elefantes? ¡Tienes razón, Divo! Deberíamos preguntarle a uno de ellos y descubrirlo. Necesitaré una manguera de agua y patas de pato. Manguera de agua, patas de pato, confirmadas. ¡Activar estación Blippi! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Muy bien! ¡Cielos! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Bala de cañón! ¡Wow! ¡Sí! ¡Hola! Yo soy Blippi y él es Divo. Oye, nos preguntábamos, ¿para qué usan sus trompas los elefantes? ¡Hola, Blippi y Divo! ¡Soy Tembo! ¡Guau! Nosotros usamos la trompa para refrescarnos al succionar agua y rociándola en nuestro cuerpo. ¿Así? ¡Vamos otra vez al tobogán! ¡Carrera a la orilla! ¡Claro que sí! ¡Gané! ¡Guau! ¿Cómo puedes respirar bajo el agua? Esa es otra cosa genial que puede hacer mi trompa. Puedo respirar a través de ella. ¡Guau! ¿Así como mi nariz? ¡Exacto! Oye, hablando de narices... ¡Huelo a bananas! Los elefantes tienen un excelente sentido del olfato. ¡Vamos! ¡Suban a mi espalda! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Mira! ¡Otro tobogán! Ojalá pudiéramos usarlo, pero el camino está bloqueado. ¡Mira esto! ¡Otra gran cosa sobre las trompas es que con ella puedo mover cualquier objeto! ¡Al último en bajar es una cáscara de banana! ¡Guau! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Guau! ¡Listos o no! ¡Aquí voy! ¡Guau! ¡Guau! Los elefantes también usan sus trompas para hacer sonidos, así como cuando estamos emocionados. ¡Eso es estupendo! ¡Gracias, Tembo, por ayudarnos a encontrar la respuesta a mi pregunta! ¿Para qué usan los elefantes sus trompas? Los elefantes usan sus trompas para oler, respirar, hacer sonidos, succionar agua e incluso tomar objetos. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Adiós, Blippi! ¡Nos vemos la próxima vez que estés en la sabana! ¡Adiós, Tembo! ¡Nos divertimos mucho! ¡Guau! ¡Guau! ¡Esta telaraña se ve asombrosa! ¡Tienes razón, Divo! ¡Las telarañas tienen diseños muy artísticos! Me pregunto, ¿cómo es que las arañas hacen las telarañas? ¡Sí! ¡Busquemos a una araña para preguntarle! ¡Necesitaré alas y patas de araña! ¡Alas patas de araña! ¡Confirmadas! ¡Activar estación Blippi! ¡Adiós! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Bonjour! ¡Soy Spencer! ¡Llegaron a tiempo para verme hacer mi última creación artística! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¿Vas a hacer una telaraña? ¡Así es! ¡Será mi más grande obra maestra! ¡La mejor telaraña de toda la vida! ¿Quieren ayudarme? ¡Sí! ¡En verdad quiero saber cómo las arañas hacen sus telarañas! ¡Hora de crear! ¡Tivo! ¡Regreso en un momento! ¡Blippi! ¡Tú puedes ayudarme a sostenerla y probarla! ¡Mi telaraña será un diseño en forma de círculo con algunos triángulos en el centro! ¿Qué tipo de hilo usas para hacer tu telaraña? ¡Uso hebras de seda que hago yo mismo! ¡Salen disparadas de mi estómago! ¡Para una araña o un insecto, estas hebras son tan fuertes como el acero! ¡Eso es increíble! ¡Ahora los círculos para terminar mi obra maestra! ¿Puedes sostener esta hebra en su lugar, Blippi? ¡Sí! ¡Guau! ¡Tiene forma de círculo! ¡Ah, perfecto! ¡Toma la hebra, Blippi! ¡Te podrás balancear para verla! ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Espera! ¿Hay un dibujo de mí en tu telaraña? ¡Eres tú! ¡Mi obra maestra! ¡Ahora tú puedes probarla! ¡Rebota contra ella! ¡Ve si lo soporta! ¡Wiii! ¡Guau! 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 ¡Gracias por enseñarnos cómo hacer la telaraña perfecta Spencer! ¡Adiós! ¡Asombroso! ¡Adiós! 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 ¡Es Halloween! ¡Te va a hacer gritar! Te divertirás y dulce o truco vas a gritar Vamos a ver casas de terror No tengo miedo, pero sí ese ratón Pociones mágicas encontrarás ¡Vamos a volar! ¡Y también cantar! Ha, ha, Halloween, noche genial Ponte disfraces, vamos a disfrutar A nuestra puerta, ¿quién llamó? Dulce o truco es Halloween Ha, 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 Halloween, ha, Halloween Diversión en Halloween Ha, ha, Halloween, ha, Halloween, ha, Halloween ¿Cómo nos pueden pasar? Ha, ha, Halloween Gatos, murciélagos, calabaza feliz O un esqueleto que es un gran bailarín Lo tienes que vivir y disfrutar La pirata araña te saluda con un ar Gran diversión en Halloween Tantos disfraces te harán reír Dulce o truco vamos a jugar Tendrás tantos dulces para devorar Ha, 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 Halloween, noche genial Ponte disfraces, vamos a asustar A nuestra puerta, ¿quién llamó? Dulce o truco es Halloween Ha, ha, Halloween, ha, ha, Halloween Diversión en Halloween Ha, ha, Halloween, ha, ha, Halloween ¡Ay, no! Huesos ha perdido todos sus huesos Vengan todos, ayudémosle a encontrarlos rápido Hay un brazo y una pierna ¿Y la cabeza? Una mano y un dedo La cabeza no la veo Hay un pie y un dedo más ¿Pero y la cabeza? Veo el cuerpo y un brazo más Calmen ya Casi listo más ¡Cabeza no hay! ¡Aquí está! Ha, ha, Halloween, noche genial Ponte disfraces, vamos a asustar A nuestra puerta, ¿quién llamó? Dulce o truco es Halloween Ha, 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 Halloween, ha, ha, Halloween Diversión en Halloween Hoy fantasmas vas a ver Gatos por cielagos por cualquier Calabazas, esqueletos y más Gran diversión en Halloween ¡Halloween! La lluvia acabará pronto, Tabs ¡Asombroso! Ya acabé de pintar mi pintura divertida ¿Puedes adivinar lo que es? ¡Vaya, Tabs! ¡Eso es correcto! Es un pingüino sosteniendo una taza de té Mientras patina a través de la selva ¡Cuántos colores! ¡Guau! ¡Un arco iris! ¡Son demasiados colores! Me pregunto, ¿cómo será que el arco iris obtiene sus colores? ¡Grandiosa idea, Tabs! Podemos volar a preguntarle al arco iris la respuesta Pero primero necesitaré poner alas Alas confirmadas ¡Vayamos a explorar! ¡Activar Estación Blippi! El Plippi Móvil está listo para la aventura ¡Vayamos a averiguar cómo es que un arco iris obtiene sus colores! ¡Chicos y chicas! ¡Su atención, por favor! El gran y azul cielo se enorgullece de presentarles ¡Al más grande influencer de la naturaleza! ¡Arco el arco iris! ¡Guau! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¡Soy un gran fanático tuyo, arco! ¡Conozco todos tus colores! ¡Gracias, gracias, muchas gracias! ¡Estoy muy orgulloso de mis colores! ¡Te los mostraré uno por uno! ¿Cómo estás? ¡Rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo, violeta! ¡Asombroso trabajo, Blippi! ¿Sabes? Hoy es un día importante ¡Haremos un impresionante arco iris doble! ¡Ah! ¡Tú debes ser parte de mi presentación! ¿En serio? ¡Sería un honor! Pero, no sé cómo es que obtienes todos tus colores ¿Podrías mostrarme? ¡Por supuesto! ¡Súper fanático, Blippi! Primero, observemos esta esponjosa nube llamada Nube Cumulosa ¡Ah! ¡Parece que acaba de llover mucho! ¡Eso es perfecto! ¡Significa que hay muchas gotas de agua en el aire! ¡Vaya! ¡Esta nube tiene muchas gotas de agua pequeñas! ¡Hashtag! ¡Es cierto! ¡Bien! ¡Siguiente paso! Posicionaremos la nube para que la luz del sol brille a través de las pequeñas gotas de agua así Ahora, cuando la luz atraviesa el agua se dobla o refracta y separa la luz en todos los colores del arco iris ¡Voilá! ¡Eso es asombroso! Creo que ya tengo la respuesta a mi pregunta ¿Cómo es que un arco iris obtiene todos esos diferentes colores? Es cuando la luz del sol brilla a través del agua dobla la luz y la separa en todos los colores del arco iris ¡Sube la respuesta, Tabs! ¡A cinco, seis, siete, ocho! ¡Guau! ¡No se te olvide darle me gusta y suscribirte! ¿Cómo estás? Bueno, ¡nos vemos luego, Blippi! ¡Tienes razón, Divo! Este árbol de Navidad no tiene las luces encendidas y las luces son una de mis partes favoritas de la Navidad ¡Sí! ¿Pero sabes cuál es la mejor parte de la Navidad? ¡Guau! ¡Hola! Yo soy Blippi y él es Divo ¡Hola, amigos! Yo soy Barry, el muñeco de nieve Entonces, Blippi, ¿sabes cuál es la mejor parte de la Navidad? No estoy seguro Me pregunto ¿Cuál es la mejor parte de la Navidad? ¡Oh! ¡Tienes una nota! ¡Oh! ¡Oh! ¡Si la miras sabrás lo que es! La nota dice Para poder encontrar el verdadero significado del día de Navidad deben completar esta aventura ¡Por ese lado! ¡Es una aventura con pistas! ¡Que te llevan a más pistas! ¡Sigamos las flechas por ese camino! ¡Ay, no! ¡Este portón está cerrado! ¡Tal vez yo pueda ayudarte! ¡Bien hecho, Barry! ¡Guau! ¡Mira! ¡Esos bastones de caramelo llevan a la colina! ¡Oye! ¡Mira allá arriba! ¡Hay una nota en el último bastón de caramelo! ¡A través de la tirolesa debes ir para encontrar tu siguiente pista! ¡Jo, jo, jo! ¡Hay una cuerda! ¡Pero no hay con qué sostenerse! ¿Cómo la atravesamos? ¿Tal vez podemos intentar de nuevo con mi nariz? ¡Yo puedo ayudar! ¡Hola! ¡Soy caramelo! ¡Conozco una buena forma para poder cruzar! ¡Solo sujetate fuerte! ¡Gracias, caramelo! ¡Ay, mire! ¿Te preguntas qué hacer ahora? ¡Ve por el bosque para tener tu siguiente pista! ¡Hay un camino al bosque! ¡Por aquí! ¿Por dónde deberíamos ir? ¡Creo que es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Estoy segura! ¡Hola, hola! ¡Soy Holly! ¡Y este es tu día de suerte! ¡Puedo mostrar el camino para salir del bosque! ¡Sígueme! ¡Gracias, Holly! ¡Es el mismo árbol de Navidad, Divo! ¡Ay, mira! ¡Hay una pista! ¡Para que tu Navidad sea la mejor, busca una pista debajo de un sombrero que esté cerca! ¿Es tu sombrero, Barry? ¿Tú planeaste toda esta búsqueda del tesoro? ¡Sí, fui yo! ¡Pensé en este plan para que todos se reunieran porque esa es la mejor parte de la Navidad! ¡Oh, tu última pista! ¡Para que sea Navidad de verdad, todos necesitan poner un adorno en la punta del árbol más alto del pueblo! ¡Este es el árbol! ¡Pero cómo lo pondremos en la cima! ¡Esperen! ¡Podemos hacer una escalera con nuestros amigos navideños! ¡Wow! ¡Todos lucen fantásticos! ¡Y tengo la respuesta a mi pregunta! La mejor parte de la Navidad es... ¡Pasar la festividad con amigos y familia! ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ensalada! ¡Oh, gracias, Tabs! ¡No sabía que tenía una lechuga en mis dientes! ¡Creo que cepillarlos ayudará! ¡Me pregunto! ¿Cómo se usa un cepillo de dientes para limpiar tus dientes? ¡Grandiosa idea! ¡Podemos ir a conocer un cepillo de dientes en la boca! ¡Necesitaré alas! Alas confirmadas. ¡Vayamos a explorar! ¡Activar Estación Blippi! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Es hora de encogernos e ir a una boca! ¡Encogiendo! ¡Estamos dentro de una boca! ¡Tienes razón, Tabs! ¡Necesitamos algo para limpiar estos dientes! ¿Un cepillo ayudaría? ¡Hola! ¡Soy Carlos Cepillo! ¿Y ustedes son? ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¡Y ella es Tabs! ¡Quiero descubrir cómo puedo usar un cepillo de dientes para lavar mis dientes! ¡Pues le estás preguntando al cepillo correcto! ¡Sube! ¡Y te mostraré la mejor forma de cepillar tus dientes! ¡De acuerdo! ¡Oye, Carlos Cepillo! ¿Eso que tienes ahí es pasta de dientes? ¡Sí, señor! ¡Ayuda a que los dientes estén sanos y libres de comida! ¡Bien! Así es como debes cepillarte los dientes. ¡Primero vayamos a la parte de enfrente! ¡Y hay que hacer círculos pequeños en cada diente! ¡Listo! ¡El frente está terminado! ¡Ahora vayamos a la parte de atrás! ¡Volteamos y giramos! ¡Hacemos círculos bien redondos! ¡Hagamos más! ¡Círculos, círculos, círculos! ¡Estos dientes son los molares! ¡Yo los llamo el equipo Mastica, ya que hacen casi todo el trabajo! ¡Los setups! ¡Cepillarse los dientes es un viaje agitado! ¡Guau! Creo que tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo usas un cepillo de dientes para limpiar tus dientes? Se limpian cuando los cepillas al frente, en la parte de atrás y en medio de todos los dientes, en pequeños círculos. Y eso hace que toda la comida que está entre tus dientes se salga. Así quedan lindos y limpios. ¡Sube la respuesta, Taps! ¡Gracias, Blippi y Taps! Recuerden cepillarse dos veces al día. Deben hacerlo dos minutos, así tendrán dientes súper brillantes. ¡Lo haremos! ¡Gracias por dejarnos acompañarte, cepillo! ¡Hasta luego!